qué raro plebes y le doy toca ver un equipo sin xl y sin legendarios ni míticos ni ultra entes como le quieran llamar a todo eso que pues no es normal y tono y ya sé que van a decir rocha pero obstágenes xl 3 grandes xl y warren de hecho puede dar la rara situación en que se xl preocuparse en un warren con muy bajos y besos a un cero de ataque 8 de defensa y 8 hp algo así pero pues necesariamente no y tanto tremen como obstáculo son xl entre comillas porque su rango 1 o sus buenos rango son como nivel 42 o sea realmente yo antes cuando había ultra primer clásica recomendaba tener un tremen con más ataque para que no tuvieras que armarte 2 no para que entrar a tanto nega la primer clase y como en abierta y un nivel 39 40 perfectamente al igual que ha gustado un obstáculo si lo quieres xl pues es nivel también hay 41 42 dependiendo mucho de los y ves así que este equipo perfectamente puede ser sin xl no también quise probar a obstáculo porque siento que ahorita hay muchas cosas débiles a él no débiles entre comillas porque al final del día obstáculo hay algunas cosas que se le complican bastante sobre todo porque el contraataque no tiene esta pero en general es un muy buen porque no estamos abriendo contra verán que 30 también es un poque que quieras o no en liga ultra no se vio tanto tanto afectado como en liga super no pasó lo mismo con guarda en cuanto no refiar on warren sigue haciendo muy utilizando y otra porque porque realmente el nerf si bien si se nota al final del día oa la larga no es como que le haya pegado tanto porque todo aguanta mucho más no y tremen igual que le tome un básico más para llegar a bomba germen si le pega sobre todo cuando ocupas vetear pero que le hayan aumentado el daño igual le ayuda en ciertos escenarios no y casi siempre bueno contra las cosas a las que les ganas como contra los agua como contra los fantasmas contra los acero de todas formas le tirabas bola sombra no así que ahí si no hay problema alguno y es un poque si no ves un siniestro si no ves un volador creo que es un poque bastante bueno el meta vi muchos equipos doble débiles a tremen no y eso ayudó bastante vamos a estar narrando unas partidas tenemos a tremen and the lead nuestro el cambio seguro va a estar siendo wall rain shadow ya saben que pueden ser normalito sin problema alguno y para cerrar ese obstáculo aquí tenemos un colegio por enfrente y goles y potes se fijan por tipos que le puede ganar a todo nuestro equipo pero sigo diciendo que goles y por le falta algo a lo mejor le hago videíto más tarde en un trapero sigo diciendo que es un poque que aún le falta como que ese ataque cargado porque tijera x lamentablemente es muy 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 malo no aquí nos contestan con un gel y sen y estamos en un match digamos que no muy bueno porque tenemos un goles y poco contra nuestro trainer y un gel y sen contra nuestro guardan ya saben que gel y sen aparte de muy tan que carga muy rápido con la sombra pues pega bastante bueno pues ahí pueden ver que casi casi me quita la mitad de la vida que rival muy bien tira porque yo casi llevo su terremoto y vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí nos tiene un sur ya no te habilita porque después teníamos básicamente uno de vida que no está entrando con el obstáculo vamos a estar formando un poquitín se consume quita más o menos un cuarto de vida así que tengo que tener muy 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 al tanto los básicos que lleva el rival no no quiero comerme en algún sur de más no creo con energía de más etcétera etcétera ahí en donde hacemos del buen gel y sen aquí realmente tiene una jugada gente sólo tenía una win condition y era ésta bustearme o sea hay veces que a lo mejor no tienes los mejores alineaciones no tiene los mejores tipos pero quieras o no la suerte y no me dio mucha risa porque literal tenía una win condition y era bustearme si no me gusteaba este match lo perdía o sea así así de fácil así de sencillo y si mal no estoy el poder gustearse con tajo un brío es 1 sobre 8 o sea 12.5 por ciento y pues si hacen más o menos los cálculos 1 sobre 64 la probabilidad de ganar este match lo cual pues bueno a veces pasa me ha pasado en contra que tengo el match básicamente ganado que ya tengo a rival encerrado y pum me debuffean con un psíquico con un fuerza lunar se bustea el giratina con poder pasado se bustea el obstáculo con tajo un brío a veces pasa gente simplemente a veces tienen la suerte oa veces pues te estrella no con los bus pero ahí ggs para el tentacle otro pokemon que para mí es muy 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 bueno aquí tenemos uno de los peores leads porque es craft y básicamente si se escuda puede abarrar a todo el equipo por eso no voy a estar cambiando pero lo bueno de liga ultra es que no te mata un juego sucio se atrevenan llega a aguantar un juego sucio y puedes dejar pasar el primero si no le dices al rival que eres súper súper débil a scrap tino aquí simplemente vamos seguir formando y muy probablemente el siguiente lo vamos a escudar el scrap y ya lo tenemos en la mitad así que quieras o no las garrón bría poco a poco le van a estar haciendo daño aquí voy a estar me parece que su gusto juego sucio hay que tener en cuenta que son 76 para juego sucio para que no vaya a pasar algo el rival se va a subir y dicen aquí muy probablemente debí haber venido por el bomba germen porque de todas formas pues lo va a estar escudando no pero bueno tiramos la bola sombra entramos rápidamente con el obstáculo hay que tener mucho cuidado porque ya saben que ya dicen con energía significa peligro o sea lentamente poco a poco me va a ir desgastando con esos surf y yo no estoy haciendo absolutamente nada con los básicos ya saben que él hice en un poco más extremadamente tanque aquí simplemente voy a estar recibiendo otro sur y ese y él dicen realmente no se ve para cuando lo va a estar debilitando no aquí tira otro tajo hombre me parece que este tajo pero ni siquiera debilita porque la verdad aguanta demasiado aquí el rival va a estar cambiando rápidamente voy a estar formando un poquitín y no voy rápidamente a guardar esto me lo voy a estar comiendo porque según yo es un puño incremento ya un incremento no llegó el juego sucio lo formamos tenemos la mitad de vida nuestro warren y vamos a ver qué hace el rival aquí se está esperando un poquitín entra con su gilis en yo no quiero problemas no quiero saber de ningún bola sombra de ningún sur le tiro el carámbano lo mandamos a emir y atrás el rival tenía un pillo así que esto debería ser y no si bien yo estoy como 200% seguro que arriba no está tirando en su pluma simplemente lo voy a escudar por por cualquier cosa no no vaya a ser que metiera bajar osado y gis voy a estar llegando fácilmente a otro carámbano y el rival me tiene que tirar y creo que el danza pluma no es suficiente para habilitarme y recuerden que cuando estamos salimos con casi un cargado creo que me falta uno dos básicos me falta uno y ahí va el tajumbrio a la cara del pillo de esto debería ser más que y vamos con la siguiente partida hay muy bien en el pillo muchas gracias atrás tenemos un stilis de él y stilis un poco muy 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 tan que lo que voy a yo voy a estar haciendo estirar el bola sombra y me voy a guardar porque realmente no me quiero comer un triturar de un stilis no aunque no es el pokemon que más ataque tenga ya saben que traerán no es como que aguante mucho hay que realmente cuando está con busbo yo lo voy a estar tirando el carámbano se lo va a estar comiendo y le bajamos bastante recuerden que aquí en ultra pues aguanta mucho el water en es un tremendo tanque montamos ante bien llegamos otro cargado y le vamos a estar quitando el escrito o el cambio porque los dos me sirve le quitamos el escrito nos formé al rival hay que tener en cuenta que muy probablemente llegué a otro plancha aquí llegó otro plancha me va a estar bajando el ataque pero aquí voy a escudar porque sí porque muy probablemente hay otro plancha no así que no tiene mucho caso no escudar pero interesante rival no llegó muy probablemente se murió con él no aquí el rival está con stilis yo le hago el super cambio la ronaldiño para comerme el triturar en el buen obstáculo ni aquí el rival va a estar cambiando a subir y son aquí ustedes dirán rocha ya perdiste pero recuerden que siempre uno bueno siendo el rival se puede equivocar no hay tenemos mucha energía tremenda aquí arriba me parece que se equivoca corte lo voy a decir donde no pero pues ya saben que la esperanza es lo último que muere siempre 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 hay que tener fe al bris y ya le dejamos más bajo y si el rival aquí no tiraba de hecho me pude haber formado perfectamente creo que le dio un poquito de miedo que lo debilitara no aquí arriba el tiro y se quedó sin energía bueno se quedó con un cargado solamente así que hola cómo estás entramos rápidamente bueno está rápidamente con el estilo y le va a estar teniendo el bola sombra y me parece que la jugada va a ser juntar dos bomba germen esto me voy a escudar porque si no me escudo digamos que me baja básicos y aquí como dije la jugada va a ser familiar doble bomba germen ahí salimos con literalmente a un básico de ser debilitados por el steel x y bomba germen para ti y bomba germen para ti y la verdad nos ha ayudado mucho que el rival como dije no se ha detirado si no hubiera sido mega y espero pues la tomamos como dicen por ahí ok tenemos un poco que es un muy 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 buen core break que para nosotros un poco que hay que tener en cuenta que es un acero y me resiste absolutamente bueno casi todo con el cuadro no así que no poca me la guarda ni aparte tiene bocajarro y digamos que pega bastante ahora si que no voy a estar quedando voy a estar veteando eso sí porque igual es un poco que no aguanta mucho parecer que si bien pega muy duro no sé qué caracteriza tanto por aguantar voy a estar escudando me doblemente el juego sucio y yo voy full 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 bomba germen sé que resistido pero como dije parecer que se lo va a estar escondiendo aquí vamos con el siguiente bomba germen y me parece que esto fuese mp vamos a ver aquí el rival pues lo dejó pasar porque pues ya ni modo que que verdad que ya es y para el tren de muchas gracias están entrando con el warren y vamos a farmearlo y salimos ahí con bastante energía no salimos con un caramba no vamos a ver que va a entrar con tapufini y al menos mi obstáculo ya no va a ver a tapufini no es de una muy muy buena señal sé que warren con la vida que tiene ya va a ser casi guanchoteado por el fuerza lunar sobre todo porque ya no si fuera no mérito lo aguanta es sin problema alguno aquí ya le tiramos terremoto más carámano ya saben que tapufin igual tanquea bastante viendo vamos a estar comiendo un fuerza lunar y va a depender de que tenga atrás si el rival tiene un mandibus si bien este macho es muy muy cerrado el ataque básico de los contraataques está demasiado fuerte y no es como que tenga mucho que hacer de rival no lo que puedo hacer es farmear tirarme golpe y golpe eres un muy muy mal ataque gracias arceos porque si no mandibus estuviera rotísimo aquí simplemente vamos a estar recibiendo los cargados no es como que podamos hacer mucho simplemente aquí la idea es saber cuándo tirar optimizar cuando vas a estar tirando generalmente quiere estirar en uno o en cuatro para poder hacer la mayor cantidad de básicos posibles y que el rival más que nada no regalar de energía no aquí el rival me intenta cambiar yo sé que pues no es tiempo de tirar simplemente voy a estar tirando el doble está cruzado y va a ser y la verdad el equipo siento que está muy sólido es así no tiene los recursos creo que guarden hasta lo suficientemente disponible obstáculo un igual tuvo comité y traerán de hecho sale ahorita en el evento no ahora si vamos con la última partida tenemos un lead no muy bueno no así que no vamos a dar cambios de duro que es de 4 entre van los contesta con medición aquí lo bueno es que le puedo sacar un escudo averición porque como el cambio yo llegó antes al cargado y caramba no quieras o no le hace su perfectivo al por ser tipo planta no así que lo voy a estar en el caramba el rival se lo escuda aquí ya warren hizo su chamba hizo su trabajo aquí no escudo porque sé que no lo debilito así que lo voy a estar dejando pasar muchas gracias warren hiciste lo que tienes que hacer y es hora de farmear 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 generalmente y lo que me ayuda mucho es que los division no están usando roca afilada yo creo que no me tocó ver ninguno con roca afilada de estos trenes para santos aguda lo voy a estar dejando pasar voy a estar formando un poquitín más este es si bien no lo debilita este bomba germen me va a permitir salir con bastante energía de aquí no así que lo formamos salimos riquín con energía no vamos rápidamente al obstáculo y hola crecer ya como estás aquí es donde obstáculo brilla donde obstáculo se da un festín lamentablemente no me gustó en esta partida nos puede hablar no me guste o pero aquí vamos a escalar obviamente los personal porque es lo que más daño más estar haciendo y aquí en cuanto no tengamos está cumplido 1 2 3 4 5 está cumplido 1 2 3 4 5 está cumplido no hay razón para farmear demás porque porque si me guste o quiero hacer la mayor cantidad de años con mis básicos y porque realmente les contan pues todavía no pueden entrar no se fijan tenemos casi casi la el mismo reloj de cambio y yo cambié un poquitín antes que él así que no tiene mucho caso aquí le voy a estar tirando y ojito con aquí que los los dos vamos a estar pensando iguales o sea yo cambio el rival cambia y me adivina el cambio que igual quieras o no el bomba germen le pega descontra no ya saben que trae una pega muy muy fuerte y un bomba germen más bola sombra vean cómo lo van a dejar por descontra y aquí la win condition es simplemente salir con un tajumbrío porque obviamente obstáculo le gana el cmp a crecer no crecer es un poco más muy tan que rara vez gana se me pez muy muy raro y como no echado les contamos estar aguantando perfectamente el doble lanzallamas o el doble bomba lodo o el doble triturama lanzallamas como como me quiera tirar el rival lo faríamos tajumbrío y para su casita fue un vídeo un poquito más largo pero quise ponerle un poquito más de detalle a las partidas porque siento que es un equipo bastante bueno como siempre digo muchas gracias por este vídeo argan de like compartir comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima